Dices que eres grande, que tienes billetes, que te sobra flojo, no vueles tan alto, no vayas a quemarte con los rayos del sol Dices que eres grande, que eres el mejor, que tienes billetes, que te sobra flojo, no vueles tan alto, aterriza tu avión, no vayas a quemarte con los rayos del sol Todos saben de lo que presumes, yo vine a decirte de lo que careces, pues te estás echando mucha leña en la lumbre Pero como el humo luego te desapareces, y hasta pareces la pura verdad, hablas ganguero como si fuera real Hablas de flow, hablas de billetes, te crees cabrón, chingón, te crees el jefe Dices que eres malo, dices que eres bueno, dices que eres real y que tu rap viene del guero Pero todos saben, en el mundo entero, que los meros meros que realmente tienen huevos Unos están presos, otros están muertos, porque los panteones de valientes están llenos También de pendejos, como tú comprendes, vuelvo a repetir lo puto si es que no me entiendes Dices que eres grande, que tienes billetes, que te sobra flojo No vueles tan alto, no vayas a quemarte con los rayos del sol Dices que eres grande, que eres el mejor, que tienes billetes, que te sobra flojo No vueles tan alto, aterriza tu avión, no vayas a quemarte con los rayos del sol Con las primeras rolas no tirabas tanta mierda, hoy no hablas de otra cosa más de que eres una verga Te la pasas riendo de uno que apenas empieza, ya se te subió la pinche mierda a la que besas Dices que eres grande, que eres el mejor, que tienes billetes, que te sobra flojo Que me ponga trucha, que me ponga el tiro, porque andas armado, muy bien protegido Pero no me asustas, no me espanta el ruido, en zona de guerra nunca me pongo amarillo Conmigo no hay mermas, conmigo no hay fallas, aquí no hay reversa, puto ni pa agarrar viada La vida es un riesgo, no es garantizada, te hace un paso en falso y te lleva a la chingada Junto con tu feria, tu flow y tu fama, si cuando te mueras no vas a llevarte nada Dices que eres grande, que tienes billetes, que te sobra flojo No vueles tan alto, no vayas a quemarte con los rayos del sol Dices que eres grande, que eres el mejor, que tienes billetes, que te sobra flojo No vueles tan alto, no vayas a quemarte con los rayos del sol Donde hay un pirata, siempre encuentras otro, más atrabancado y un poco más loco Ya sea por las pingas, por la moto o por el fojo Pero al paso que llevas vas a terminar de foto Dices que eres grande, que tienes billetes, que te sobra flojo No vueles tan alto, no vayas a quemarte con los rayos del sol Dices que eres grande, que eres el mejor, que tienes billetes, que te sobra flojo No vueles tan alto, aterriza tu avión, no vayas a quemarte con los rayos del sol Dices que eres grande, que eres un gran de risco Dices que eres igual, que tienes billetes, que eres buenito Gracias.